Yo creo que tendrá muy poco que ver, primero porque muchos de los jugadores no serán los mismos y luego porque quizá el hecho de que ganáramos con ese resultado hará que ellos todavía estén más implicados en sacar un resultado positivo y sobre todo en ser muy competitivos. Por lo tanto nosotros lo que no debemos hacer es confiarnos en absoluto ni pensar que este partido va a tener nada que ver con el que jugamos el jueves.